¡Suscríbete! 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 ¡Sofía, ¿dónde vas? ¡Sofía, no! ¡Suscríbete! 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 a lo que iba. Ya tengo la celeste de Maxi. ¿Puede la foto? Las mías. Pueblas ahí en la ventana. ¿Eso qué ha sido? ¡Sombría! 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 Hay que ir ayudando. Nosotras vamos. Vamos. No se te ocurra salir de aquí. Ya estamos aquí. Y lo que ya no está, ¿qué hacemos? Nos sienta por mano. ¿Quieres que me diga ayuda? ¡Sombría! 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 ¿A dónde creen que van? Pasen a mi despacho. ¿Creen que se pueden copiar sin consecuencia? ¡Gracias! ¡Gracias!